YX, ISOC y LACNIC con el objetivo de promover actividades vinculadas y a que estén. Damos la palabra a César Díaz. Muy buenas tardes. Queremos llamar a los firmantes del memorándum de entendimiento, a Oscar Robles, director ejecutivo de LACNIC, Ariel Greiser, presidente de LACNIC y Christian O'Flaherty de la Internet Society. El memorándum de entendimiento entre el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, LACNIC, la Internet Society, ISOC y la Asociación de Puntos de Intercambio de Internet de América Latina y el Caribe, LACIQX, tiene como objeto establecer el marco de referencia respecto a mecanismos de cooperación entre las partes a fin de promover y fomentar el intercambio de experiencias tendientes a desarrollar mejores condiciones de interconexión de redes y sistemas autónomos. Los puntos de intercambio de tráfico son elementos esenciales del ecosistema de Internet tanto en la región como en el mundo, por lo que con el presente memorándum de entendimiento se acuerda tomar posibles acciones para contribuir al fortalecimiento de una Internet abierta, estable y segura al servicio del desarrollo de América Latina y el Caribe. Con este acuerdo se propone establecer agendas de trabajo comunes sobre puntos de intercambio de Internet y XP de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo el impulso a la adopción de implementación de IPv6, mejores normas y prácticas en seguridad de ruteo, mediciones estadísticas y análisis de la conectividad regional, promoción de estándares de Internet en los puntos de intercambio de tráfico, así como la promoción del incremento del tráfico local y regional dentro de nuestra región. No funciona el micrófono en la mesa. Quería comentar que para Internet Society esta es la forma más eficiente de trabajar para tener impacto en las cosas que queremos conseguir con los puntos de intercambio de tráfico, trabajar con las organizaciones regionales, que son las que tienen experiencia más local, es la forma más efectiva. Y en particular ahora nos interesa mucho promover MANRS, que es un programa de la industria que acompañamos para conseguir mejores prácticas en las configuraciones de nuestras redes, en las configuraciones de ruteo, en las configuraciones de BGP y del ruteo de Internet, para ser más estable. Entonces, a través de los IXPs conseguimos que los miembros de los IXPs, que son los operadores, implementen las mejores prácticas y a través de la asociación de IXPs y de la CNIC vamos a poder llegar a más de ellos. Así que estamos muy contentos de este acuerdo. Bueno, yo abro nombre de la IXX, estamos muy contentos de poder en realidad firmar algo que de alguna manera venimos haciendo y agradezco todos estos años el apoyo tanto de ISOC como del ACNIC para una organización que es relativamente nueva dentro de la comunidad, si bien tenemos ya un par de años funcionando, porque nos han dado soporte, porque nos ayudan a crear nuevos puntos de intercambio de tráfico, porque identifican también las necesidades sociales, y porque en conjunto cada uno aportando de su expertise y de su estructura, lo que estamos haciendo es mejorando y haciendo mejor la Internet en nuestra región. Y es importante ya ponerlo por escrito, es importante firmar un acuerdo, no solamente hacerlo como lo venimos haciendo. Y me parece que este acto es de alguna manera significativo porque nos pone ya de cara a una segunda etapa un poco más específica y con un poco más de medición de resultados también. Desde nuestro punto de vista, de los operadores de puntos de intercambio de tráfico en la región, tenemos preocupaciones de cómo se mueven los flujos de tráfico, cosa que yo mencionaba ayer en la apertura de la mañana, entendiendo que el flujo de tráfico está cambiando, entendiendo que los flujos de Internet están cambiando, entendiendo que hay algunas redes que conllevan en sí mismo un gran volumen y que tenemos todos que saber cómo manejarlo. Así que es importante y dentro de las discusiones de la federación, estuvimos durante estos días acompañados por los referentes, como vieron ayer, de la Federación Internacional de Administradores de Puntos de Intercambio de Tráfico, representantes de Asia, Pacífico, de Europa y de África, que nos acompañaron y nos acompañan hoy, están presentes en este evento de la IX Federation, entendiendo cuáles son los puntos de discusión que están pasando en todo el mundo y estos son algunos de ellos, los flujos de tráfico, la importancia de cómo manejarlo y tener dos asociaciones que están presentes en la región, que tienen tanta actividad y que tienen tanta visibilidad, nos va a ayudar a mejorar nuestra tarea. Así que muy contentos de poder firmar. Muchas gracias Ariel y pues solamente acerco de tus palabras, que si bien este es un acto protocolario, es un reforzamiento del compromiso que tenemos con un mejor internet, con un internet más estable, escalable, más seguro y de alguna forma este memorándum de entendimiento refleja en gran medida esos elementos y refleja también algo que hemos venido haciendo. Muchas veces firmamos MOUs con la intención de hacer algo en el futuro y luego no sabemos cómo llenarlos y cómo atenderlos. Este es al revés, primero empezamos a trabajar, vimos que es bueno, vimos que está dando resultados, vimos que podemos mantener ese esfuerzo y crecer el compromiso que tenemos con estos elementos y decidimos formalizar ese compromiso. Y que además son temas que empiezan a ser de interés para otras comunidades, para otros públicos. Hace ni más ni menos dos semanas en la discusión de CEPAL, en la ministerial de CEPAL, cuando platican sobre las metas al 2020, el plan ELAC, es un mecanismo para el seguimiento de algunos objetivos relacionados con tecnologías digitales y demás, hablaban precisamente de estos elementos, hablaban de la promoción de IPv6 y más que la promoción, el despliegue de IPv6, despliegue de intercambio de puntos de tráfico para mejorar el acceso a la conectividad en la región. Por lo tanto, es muy importante que mantengamos estos esfuerzos y muy contento también de estar firmando este acuerdo. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Por favor, un fuerte aplauso. Los invitamos ahora a pasar al almuerzo y los esperamos nuevamente a las 14 horas para continuar con el foro técnico de la ACNIC. Muchas gracias. Gracias.